No estoy borracho, estoy poseído por Baco en mi simposio Que yo he nacido aquí, no en malas calles, como de Niro Mientras gozones, negativo el Eri Siabla, su mierda, one shot como a John Fitzgerald La bola es nuestra, juguemos a darle final Lo que tenían lo llevaron como en Bagdad El corazón con la vitrina rota, puta que Me siento como Kong en el Empire State Muy arriba pero sé que voy a caer Quiero una loca para hacerle bodybend con mi nombre Como en el cartel de Pink Floyd Que no se olvide, la police fuma broccoli Everybody got the zombie, chaqueteros Siablas, mierda, one shot como a John Fitzgerald La bola es nuestra, juguemos a darle final Salgo con los tenis blancos y los traigo negros No sé por dónde me meto, como lejos de cuadriculado Mucho Waldo faldo que quiere josear los fajos Mira, guárdate dos chavos y un bolsillo y limpia en el lavabo Big Bang sobre el boom bap, ruinas en mi mente loco como en Bagdad Apúntame cuando no quede en balas, mamá Háblame cuando no quede Dios pa' rezar Big Bang sobre el boom bap, ruinas en mi mente loco como en Bagdad Apúntame cuando no quede en balas, mamá Háblame cuando no quede Dios pa' rezar De vuelta a los noventa con el cuervo No paro de darle vueltas al puto tenebro Formación del rostro en el espejo de mi templo Distorsión de los conceptos en mis universos Ahora estoy bien, eso es cierto, negro Pero quién me garantiza que el día de mañana no vaya a estar muerto Pero quién me garantiza el premio después del esfuerzo Veinticuatro, siete psychos y me cae el pelo Mi realidad solo era espejismo Tu realidad solo era delirio Piso las nubes, me caigo al abismo Susurro al oído de quien odia gritos Sismo mental y vacía la brecha Ella me quiere, se traga mi lefa La llevo a la gloria, la trato de reina Solo ella entiende mi puta cabeza